Ojo, porque es totalmente diferente y quiero compartirle con a usted y obviamente a todos los que nos ven y nos siguen cómo tituló el comunicado de la gobernación de Nariño la reunión que tuvo ayer en la Duma Departamental el Consejo de Pasto, el alcalde de Ipiales, el alcalde de Pasto, el gobernador de Nariño y obviamente ustedes. Dice específicamente, Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, ratificó que se culminarán los tramos faltantes de la doble calzada Pasto y Ipiales. Uno lee esto y es que a mí me preocupa porque yo sé que muchos colegas van a leer específicamente esto y van a comunicar eso y toda la gente va a pensar que ya está listo. Eso no es así, o sea, lo que hubo es voluntad de diálogo y lo que se ofreció es que en este contrato, ojalá antes de junio, se pueda incluir los tramos que faltan, pero eso se va a analizar y se va a estudiar o eso ya es un hecho. Ayer el compromiso es que eso se va a hacer, se va a hacer. O sea, hacen falta, como se dice, concretar algunas situaciones con las comunidades que se pretende en estos meses concretarlas para darle feliz término en los tiempos del contrato, porque había mucha incertidumbre que si es un nuevo contrato para estos 20.6 kilómetros, si se va a adjudicar otra persona, otro consorcio, pues que eso radicaría mucho tiempo. ¿Qué es lo que dice el vicepresidente de la ANI? Tanto en el tramo Rumichaca-Pasto como Pasto-Popayán, que fueron de los anuncios grandes que ha hecho el presidente de Colombia, es que lo quieren terminar todo este proceso en los 18 meses que ellos tienen, especialmente el tramo entre Pasto y Popayán. Entonces, creo que aquí hay una luz verde, hay un optimismo grande, dialogando con los colegas también y con los líderes. Ellos también miran el optimismo de la reunión de ayer muy diferente a las otras por el compromiso que existen. Entonces, yo pienso que pues ayer se llegan unos compromisos, se hacen unos anuncios y de aquí lo que siempre les he dicho es hacer el seguimiento, hacer el control para que el cronograma que ellos nos envíen pueda cumplirse en los términos que se ha pactado por parte del ANI, seguir dialogando con el gerente de la concesión, con el doctor Germán de la Torre y con todos los implicados en este tema. Ahora, diputado, precisamente qué ha hecho la concesionaria frente al desarrollo de estas obras. En su momento ellos habían anunciado que esto ya no hacía parte del contrato, que esto pues se hacía, era punto aparte y que por otra parte pues los recursos se habían destinado, tengo entendido que en otras situaciones, no tengo claro ese punto. ¿Hay los recursos? ¿La concesión tiene la obligación de hacerlo o es necesario hacer otro, podríamos decir, otro contrato para que se realice este tramo, estos tramos faltando? Es un tema jurídico que lo hablaron ayer en vías y la concesionaria. Ya en vías y la concesionaria se van a reunir para mirar el tema jurídico, el tema de recursos, pero la idea es que el concesionario que hoy se encuentra pues interviniendo estos tramos viales sea el que continúa. Entonces ya netamente como se dice, el valor en este caso está en la cancha de envías y de concesionario para que se puedan tomar las determinaciones y jurídicamente se pueden adelantar los trámites pertinentes para la conclusión de la obra. Lo que sí es claro es que los más de 88 kilómetros que están ahí los va a ejecutar la concesionaria en la en la en el comunicado y en la intervención del día de ayer por parte de el vicepresidente de envías. Entonces ya tenemos que esperar que jurídicamente se pueda realizar y que lleguen a ese acuerdo que se necesita.